Hola, soy María Victoria Giussi, soy médica de familia y especialista en informática en salud. Hice la residencia entre los años 2014 y 2016 y actualmente formo parte del staff de especialistas del Departamento de Informática del Hospital Italiano. La residencia de informática en salud del hospital me brindó oportunidades en varios niveles. A nivel de formación me brindó la oportunidad de formarme en esta disciplina que es innovadora en mi país. Además, la capacitación en servicio me dio la oportunidad de aprender haciendo, a diferencia de otros programas formativos. A nivel profesional me dio la oportunidad de insertarme en el mundo de los datos, de la información, con foco en la gestión sanitaria, porque los sistemas de información tienen el potencial de transformar los sistemas de salud y para eso trabajo actualmente. y me dio la oportunidad de hacerlo con expertos en la materia, que son además líderes y referentes a nivel mundial. Así que si algo de todo esto es lo que estás buscando o todo, te invitamos a formar parte de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.